Aquí está la de niña de tamaño 16 pulgadas hermosa, espectacular, también tiene para llevar su tarro con agua, su canastica Esta de niña si tiene el espejito, timbre, sus frenos, una silla supremamente cómoda, colchada, protector para que no se haya atrás Dos guardabarros, protector de cadena, bien bonita, mire, los niños son bien lindos Un borde cromado y rosado y a los de colores Bicicleta de 16 pulgadas, espectacular para niños Cabepeculita Tenemos con stop, trasero, mire, después prender y apagar para el niño que tenga más seguridad de noche Taro para el agua, una cómoda silla, bien hermosa, hermosa combinación de negro, un cajillo Muy bonita, sus frenos, timbre Guardabarros, bien bonita por donde la miramos Llantas auxiliares de silicona que tienen luz, con luces Alumbran cuando van andando las llantas auxiliares Bicicleta de 12 pulgadas para niños Un doble guardabarro Jaspas de colores Una moña de lujo Freno Espejo Timbre Antideslizante, manubrios Veo delantero y trasero Una moña de lujo Un caballo espectacular Llantas auxiliares desmontables Una silla colchada Uy, la colchada Trae un porta Cortatazos Para disponer también colores de niños Para niñas también está este modelo, bien bonito Y este moradito también hermoso para niñas, bien bonito Hermosa bicicleta Para niñas Espectacular Con llantas auxiliares que alumbran Tanquecito del agua Una silla muy cómoda y hermosa para las niñas Un marco muy hermoso, femenino Guardabarros Anastillas Freno delantero, trasero Timbre Tiene un espejito Retrovisor En tamaño 16 pulgadas Ya les muestro la de 20 Y esta es la más grande Tamaño 20 pulgadas La niña es más grande Tenemos aquí 16 Y 20 pulgadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!